A propósito de la transición entre el nivel primario y el nivel secundario en la trayectoria escolar, los hemos convocado como equipos supervisivos para que conjuntamente abordemos la problemática que aqueja esos enlaces en la zona que nos convoca. En esta línea son importantes los acuerdos colectivos a través de los cuales se responde con identidad institucional a las preguntas. ¿Cómo se articula? ¿Con qué instituciones se acuerda? ¿Cómo se documenta y formaliza el acuerdo? ¿Cuáles son los propósitos del acuerdo? Entre el egreso del estudiante o la estudiante de un nivel y el ingreso al otro se produce en muchos casos un territorio sin jurisdicción clara. Ya no son estudiantes de inicial, primaria o secundaria, pero tampoco son del nivel que sigue. Esa situación en la que él y la estudiante transitan, en la que desarrollan su propia identidad como estudiantes, nos interpela a reflexionar sobre la enseñanza, sobre el hacer y el quehacer del oficio de enseñante. Les proponemos visualizar un vídeo que proyectaremos para luego encontrarnos en la puesta en común. Escuela es un lugar de igualdad, la escuela es el lugar de lo común, la escuela es el lugar donde no me importa de dónde vengas, lo que tengo para darte es lo mismo que le daría a cualquier otro. Y en ese sentido defiendo profundamente lo público de la escuela. No es tanto la escuela pública porque sí, sino lo público de la escuela, es decir, lo que es común a todos. A los maestros se les ha pedido durante toda la vida que sean homogéneos en cuanto a mirar a sus alumnos y ahora se les pide que no lo sean y que sean, de alguna manera, que miren a cada uno de una forma particular. Y yo creo que esa es una tarea imposible. Me parece que hay algo de las dos cosas que aún no supimos combinar. Quizás si los maestros no se arriesgáramos más a ese doble juego, que es un arte, es una magia, es algo que no podemos predeterminar, pero que intuimos y que tenemos que seguir practicando por ese lado. A lo largo del trabajo de los grupos, los y las vi muy entusiasmados y entusiasmadas conversando entre ustedes. Sin duda es importante escucharnos. ¿Qué les parece si definen un representante de cada grupo y conversamos? Nos resultaron muy interesantes los materiales. Pensamos en las experiencias de cada uno, cada una, desde lo individual y lo colectivo. Nuestro grupo nos pasó lo mismo, pero lo pensamos desde la trayectoria de los y las estudiantes. ¿Cómo uno va transitando esas sensaciones y vivencias a lo largo de las trayectorias? ¿Cuánto más o menos acompañados están los y las estudiantes por todo el colectivo escolar que debe dar lugar precisamente a lo individual y a lo grupal? En esa línea, en nuestro grupo, dialogamos acerca de cómo esos acuerdos necesarios se van viviendo a lo largo de las trayectorias escolares y cómo los vivimos nosotros como docentes y supervisores. Pareciera que a medida que se avanza en la trayectoria, esa naturalidad se va perdiendo, se vuelve más artificial, lo que dificulta a lo rico de lo conocido y de la novedad necesaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje que deseamos y por los que trabajamos a diario. ¿Cuántas cosas han salido de sus intercambios? Todos ellos dan cuenta de la importancia de este encuentro y del diálogo entre ustedes. Como establecimos en el documento desarrollado conjuntamente por colegas de la provincia, Saberes para séptimo grado, Cuaderno del Docente, el primer desafío es revisar si nuestros modelos pedagógicos continúan pensando en un alumno medio para modificarlo. Se trata de elaborar una respuesta que pueda modelarse desde una matriz amplia y comprensiva, que garantice el acceso al conocimiento por las múltiples vías posibles que dispongan los aprendientes. Abrir la puerta a otro modo de pensar la enseñanza y el diseño de clases, desde un plan de acceso universal al currículo. En esta línea seguiremos trabajando en encuentros periódicos que nos acerquen para integrar mejor los niveles. Les agradecemos por haber participado desde el primero. Todos los materiales que trabajamos en los encuentros serán enviados al grupo que hemos conformado, para que puedan tenerlo y usarlo. Nos encontramos a la misma hora, el mismo día, cada 15 días.